hola hola qué tal amigos amigos yo soy javi predice y vamos a hablar de las predicciones para esta semana qué tal si comenzamos vamos con el signo de aries para aries esta es una semana de la reina de espadas donde aquello que tiene que ver con movimiento de dinero importante debe darse el tema de amor es recuperarse después de una situación difícil va para bien la suerte te acompaña número 18 18 vamos con el signo de tauro para ti tauro hay emperador hay situación donde ese amor verdadero está en ti y recuperas recuperarás ese amor que te mereces la situación de oportunidad financiera es tan bonita tauro que definitivamente lo que pidas el universo te lo va a dar numerito 31 27 ahora con el signo de géminis géminis ese tema de economía de negocios de recuperar un amor verdadero debe darse para esta semana y debes estar tranquila o tranquilo porque aquello que no convenga de verdad pues es lo que se retira de tu vida numerito 37 10 veamos el signo de cáncer para cáncer el sol te da luz en la oscuridad vas a poder ver ante tanta adversidad si estás pasando por momentos difíciles hay una situación de hecho por cierto buena financiera afectiva y aquello que estás esperando que llegue financiero va a llegar número 74 32 para leo leo está en este momento en esa situación de enamorarse de nuevo es el momento de creer en una situación afectiva nueva es el momento de empezar laboralmente a nivel familiar esta semana es arrolladora pero recuerda que te lo dije déjate seducir enamórate de nuevo cupido va a estar pendiente numerito 32 01 vamos con el signo de virgo a virgo el juicio final le permite firmar documentos importantes si estabas en una situación complicada económica esta semana tiende a cambiar después de la adversidad tema de amores ni va ni viene vamos bien y los que están supuestamente mal las cosas se van a acomodar número 11 10 vamos con el signo de libra para libra la luna te da el equilibrio y te dice no dudes en tomar esas decisiones lo que se tiene que ir de tu vida que se vaya lo que no convenga en trabajo en negocios en amores nada que te fastidie el alma debe estar presente esta semana para ti número 28 28 vámonos con el signo de escorpio a escorpio lo que tiene que ver con dineros con amores mejor dicho lo que te mereces es lo que se va a dar escorpio esta semana y yo veo mucha suerte para ti numerito 13 24 vamos con el signo de sagitario para sagitario estamos en esa situación de conquistar lo inconquistable aquello que estaba difícil en negocios en amores que las cosas no se daban esta semana sagitario van a estar de tu lado más para bien que para mal número 11 11 vamos con el signo de capricornio al cual yo pertenezco capricornio si estabas en el grupo de lo tóxico de lo malo donde se venían cosas muy difíciles esta semana vas a poder encontrar prosperidad porque se inicia un ciclo de dinero de negocios y en el tema del amor déjate querer y hay muchas situaciones favorables para ti el numerito es el 80 81 vamos con el signo de acuario para acuario definitivamente el poder y las ganancias están de tu lado ahora acuario tú dices yo estoy perdiendo dinero estoy perdiendo amor tú me dices que las cosas van a cambiar que tengo que hacer cambia la actitud acuario no te quedes en lo que ya pasó trasciende y vas a ver que las cosas cambian para bien número 13 00 vamos con el signo de pis para pisis el tema que tiene que ver con los logros financieros las oportunidades nuevas lo que tiene que ver con amores familia independencia está bien pisis ahora tú perteneces pisis al signo de la intuición que intuyes que todo debe cambiar bien numerito 77 22 bien mis amigas y mis amigos recuerden que ustedes son amor que son pasión que son la buena suerte hasta la próxima semana y y y y y y y y Gracias.